Desde hace muchos años, la comunidad viedmense celebra la Eucaristía todos los lunes para convocar a Sati. Aquí, desde hace muchísimos años, cada lunes se reza por la salud de los enfermos y también por aquellos que han dejado esta vida. Es la parroquia de Don Bosco, donde están precisamente los restos del enfermero santo de la Patagonia. A este lugar peregrinan creyentes de todo el país, que vienen a pedirle a nuestro santo por la salud propia de familiares, de amigos, de conocidos. Aquí descansan los restos del enfermero santo de la Patagonia. Será este lugar un lugar de peregrinación por los tiempos de los tiempos. Es la parroquia de Don Bosco, en Viedma, Patagonia, Argentina. Sati santo. ¿Sati santo? Sí, ¿qué te genera? Y me genera mucha emoción de que sea santificado, porque hace mucho que lo conozco y más que lo siento, porque también atendió a mi mamá cuando estuvo enfermo. Lo llevas en el corazón. Sí, lo llevo en el corazón. Gracias. Gracias, muy amable. Seguimos preguntando. Amigo, ¿qué te genera Sati santo? ¿Eh? ¿Qué te genera vos Sati santo? ¿Sati santo? Sí. Ilusión y... Ah, no, agarraste un flojo de papeles. Ilusión y esperanza. Esperanza de que otros cristianos puedan aprender el camino que él marcó. Podamos aprender el camino que él marcó. Gracias. Amigo, ¿qué te genera Sati santo? Sati santo. Yo fui el que lo sacó del cajón a los satis. Y lo toqué. Todo completo. Así que mis manos están todos satis. Está en tus manos. Sí, don Sati. Ay, qué hermoso. Gracias por tu testimonio. Yo fui el que lo saqué del cajón y lo pusimos a la urnita esa. Nadie se animaba. Pero siempre hay una mano para darle a don Sati. Dios te bendiga. Gracias. Querida, ¿qué te genera Sati santo? Para mí todo. Todo. Sí, para mí todo. Porque acá trabajé muchos años y todos los días vine a... Y es maestro de nuestra Patagonia. Y de nuestra Patagonia. Aparte, tuve mi papá que tuvo la suerte de haberlo conocido. Trabajaba en aquellos años, se traía la carne de Patagonia en carro. Y acá en el hospital y a la carne de salida de acá. Entonces, mi papá un día, cuando yo entre trabajo acá, me dice, ahí tiene que haber un señor que se llama don Sati. Fijate, la iglesia. Entonces me fijo y me dice, ya debería ser santo, me dijo, hace más de 20 años. Qué hermoso. Lástima que yo ahora mi papá no lo tenga. Pero está acá. Sí, está, pero digo que no lo tengo, que no lo puedo traer. Porque a mi papá eso le hubiese gustado saber cuándo él va a ser santo. Bien. Así que muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Gracias. Y así visitamos el mausoleo de don Sati en Viedma, en la parroquia de Don Bosco, en el corazón de lo que fue San Isidro Labrador, la quinta de los curas, como se la conoce popularmente. Aquí descansan los restos del enfermero santo de la Patagonia, un lugar de peregrinos. Gracias. Gracias.